Sí, esa pregunta que te rompe la... Todo lo día, 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 todo lo día. No hay un día que zafás, ni feriado, ni domingo, ni sábado, esa pregunta molesta. ¿Qué dices? ¡Que seamos eso! ¡No me venga con el contrato sin firmar! Ay, por suerte el niño Juanito asume la responsabilidad. Cala, vas a hacer un rico pollo sabrosón, pollo a la naranja, que es realmente facilongo, facilongo. ¡Qué rico, qué rico! ¡Qué rico, Cala! Presas de pollo que están en libertad, las estamos dorando con un poquito de aceite de oliva, aceite común. Mirá que bonito dorado que tienen estas presas de pollo, don Guillermo. Es parecido, el pato a la naranja. Con Alberto Closa, que la hacía durante tanto tiempo, ¿se acuerda? Grande Alberto Closa. Voy al fuego, lo había sacado un poco porque se estaba dorando demasiado. Un lindo dorado estas presas de pollo. Cala, vamos a acompañar estas presas de pollo con un poquito de semillas de coriandro que tengo por acá y de comino. Una pizquita de cada uno. Las molemos con el morterito esto y las vamos a poner para que le dé un poquito más de saborcito. Coriandro. Coriandro y comino. Y comino. Una pizquita de esto. Le voy a poner ahora así, se doró bien el pollo, un poco de sal que ves por acá. Sí, un poquito, un poquito. Y ahora vais una buena cantidad de cala de cebolla, cebolla que está cortada ahí, finita. Y lo que voy a hacer es dejar un hueco por acá para colocar un par de rodajas de naranja para que se vayan dorando y para que le den sabor también a este pollo. ¿Le va gustando? Mucho. Vamos con un par de hierbas que tengo acá. Y vamos. Un par de ramitas de tomillo. O ahí directamente le ponemos las ramitas por acá, después se las sacamos para que le vaya dando sabor. Se está dorando estas fresas de pollo. Buena cantidad de cebolla, esas rodajitas de naranja. Le voy a poner un poco de ajo que tengo acá picado. Venga por acá. Ahora voy a mezclar todo. Bien, bien. Un poquito de ajo. Y si decimos ajo, decimos jejibre. No tiene nada que ver, pero el jejibre... Pero quedó hermoso, quedó hermoso. Pero me gusta cómo va el jengibre. Vamos bien, vamos bien. ¿La abuela usa jengibre? ¿Vas por el jengibre? Ginger. Tengo una pregunta para la abuela. ¿Cuándo llegó el jengibre a su vida? ¿De verdad le pregunto? ¿Sí? En unas masitas. ¡Ah, mire! En pastelería se usa mucho. No, pero así, digo. No, así. ¿Hace poco? No, así no. Té hacen también de jengibre. También. Sí. Le hace bien para un poco la congestión, exactamente. Para la garganta. Le levanta el ánimo. Sí, totalmente. Y la toaba al final a su marido, ¿sabe qué? Salía a los diarios. Es una cosa. Potentosa, potentosa. Fue el dedo. Fue el dedo de chiquitín. Cala, le voy a poner un par de dos en par de laminitas de jengibre. Le había puesto ajo. Le había puesto tomillo. Le voy a poner una hojita de laurel. Y le voy a poner buena cantidad de miel. Cala, muy que buena miel. Miel espesa a la miel. A la luna de miel. Yo uso mucha miel. Usa mucho miel, abuela. Me parece muy bien. Un poco de miel para el dulce. Ahí va, ahí va. La preparación grande. Luna de miel. Luna de miel. Gran banda virus. Impresionante virus. Una banda ya de la zona de La Plata. Los hermanos Moura. Gran, gran banda de los 80. Cala. Sí. Entonces, esto va solo. Ahora le voy a poner un poquito más de sal. Le voy a poner un poquito de pimienta negra por acá. ¿Va solo? ¿Cómo lo va haciendo? Esto va solo. ¿Tiene líquido? Es como ahí dice, el paso a paso del pollo a la naranja. De pollito a la naranja. Ideal para la cena de hoy. Gran, blanco. Gran, blanco. Buena versión. Sí, yo como su ingrediente. Dorado viene el pollo. Y le voy a poner, Cala, un poquito de vino blanco. Ahí es cuando me pidió un poco de vino. Ahí me gusta. Le voy a poner un poco de vino. Vino blanco, ¿verdad? Ahí está. Y después va a ir abundante jugo de naranja. Pero, bueno, entonces. Sí, pero estuvo bueno los datos que dio. Mientras sea. Qué novedoso. Pero no me quedó, o sea, a nivel saludable. No habló de la naranja sin semillas, la de ombligo. Ah, y de la bergamota tampoco habló. No, de la bergamota. Porque si no podemos hablar de la bergamota, no tenemos más. Mejor sigamos con el pollo. Mejor sigamos con el pollo. Si lo ves a tu primo, decíle que lo quiero mucho. Qué lindo que es. Era, 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 era lucha. Qué lindo que está. Qué lindo que está. Ay, yo quiero. Qué lindo que es. ¡Chao, maestro! Cala. Sí. Seguimos con el pollito, ¿eh? ¿Cuántos aromas, Juan? Muchos aromas. Esas semillas de coriandro y de comino, obviamente, eso es opcional. Pero la verdad es que le da un gustito particular. Y va alargando una aromita. El ajo, el jengibre, el tomillo, las ramitas de tomillo. Te voy a poner la bata, si querés. No, gracias. O sea, te metes la para la ropa, para no. Los tacones. Sí, le puse un poquito. El vino blanco y el juguito de naranja. Le puso el vino blanco, evaporó, le puse un poquito de pimentón, vas poniéndole un poquito de sal. Y vamos a terminar, Cala, con jugo de naranja. Ahí está. No sería como raro, ¿no? Claro, juguito de naranja está a cubrir. Le ponemos la tapita. Esto ya tiene hueso, obviamente. Va a tardar un poco más. Unos 45 minutos de cocción, tranquilo. Le ponemos la tapa. Bajamos un poquito de fuego y que se vaya a cocinar. Cala. Nos da la oportunidad para ir a una pequeña pausa. Y en el próximo bloque, señora, señor, aparte de la culminación de este pollo a la naranja, espectacular, que Juanito, con su guarnición, que te va a hacer mal en la alegría. La alegría es jamás. Cala, mirá cómo va a marcha. Muy bien ese pollo. Está buenísimo, ¿eh? Está hirviendo despacito. Vamos a bajar un poquito. Vos empezaste dorando el pollo. Sí, cala. Y le vas poniendo que la cebolla, que la naranja, el jugo, etcétera, todos los ingredientes que usted puede ver en un ratito nada más, que van a estar en www.cocinandosargentinos.com. Ahora, una vez que le pusiste el último de los líquidos, ¿cuánto tiempo lo dejas nadando ahí? 45 minutos. 45 minutos. 45 minutos. A fuego bajito, le baja el fuego, siempre con la tapa. Si ves que le va faltando líquido, le agregás un poquito de agua porque ya tiene mucho sabor todo lo que le fuimos poniendo. ¿Y la warning? Vamos a hacer la warning. Sencillísima, tengo batata, cortado más o menos todo parejito, en cuña, batata, calabaza, papa y tengo un par de cebollas y tengo una cabeza de ajo que la corté ahí un poquito en la punta. La decapitó. La decapité para que le vaya dando un poquito de sabor, pero le vamos a dar más sabor a esto con un poquito de sal. Venga, por acá, un poco de sal a este verduraje. Y esas verduras van a ir a... me encantan las verduras así. Sí, sí. Varieté de verduras. Para acompañar la carne que hizo usted hoy, para bueno, para el pollo. Ahí le puede ponerse después, le puede agregar zapallito. Exactamente. Lo que usted tenga, berenjena, zapallito. Le voy a poner, ¿sabe qué le voy a poner? Que va muy bien con el pollo naranja para ya ir culminando con los sabores. Ah, me encanta. Un poco de esta mezcla de pesas que es el curry, cara. Un poco de curry que tenés ahí en la casera. Sí, que usted es un campeón con esos temas, el curry y todo eso. Un gran curry. Un gran curry. Cala, aceite de oliva por acá, una cucharada de curry va bien, ¿eh? Sí, Juan. ¿Es el curry suave o curry picante? No, curry suave. Es un hot madrash curry pounder. Hay muchos tipos de curry. Hay un curry ahumado también que hay dando vueltas, que es muy, muy rico. A ese no lo creé. Cala, le puse aceite de oliva, le puse sal, le puse pimienta. ¿Y quién es? ¿Qué? Cuidado con los ladrones. Ah, por lo del curry. Por lo del curry, ¿no? Mirá quién habla, decíle. Mirá quién habla, sí. Un poco más de pimienta negra y lo que me pasa acá, Marina, es una placa. ¡Caliente! ¿Y por qué? A la chapa para que... No se pegue. Es acá el... Le pusiste el monte a este, ¿no? Qué linda que es. Ah, a ver. Es impresionante. Puede fallar, dice. No, está re caliente. Y hablo de la asadera, ¿eh? Ahí está. ¿Se escucha? Ahí me quemé el chichito. Abuela, qué linda que es. Para que se selle bien. Que no se pegue la verdura. Para que no se pegue la verdura. Hacés papas, ¿viste? A veces se me pegan las papas, las verduras al horno. Calentás bien la placa. Yo le puse aceite directamente en el bowl. Cosa que es... Qué bien. Eso también, el horno fuerte. ¿Sabés qué me gustó, Juanito? Que con una receta, con dos o tres cosas originales, podés darle una vuelta de rosca y sorprender. Lo de las papas con curry me encantó. Exactamente. A mí no se me vio ocurrir. A emplatar el panorama. Si el pingüino se la acaba, abuela. No se quema. No se quema. Ahí está todo esto, ¿eh? Está re tuti tuti. Dejame acá. Ahí ya está el terminado. Destapamos la olla. Mirá lo que es eso. Mirá lo que es eso. Qué fragancia, Juanito. Acá. Qué parfum de orange. Las presitas de pollo por acá y tenemos esas verduras que van saliendo. Mirá la naranjita. Esto le va a dar sabor. Bien, bien quemadita. Venga por acá este pollito a la naranja impresionante con estos sabores. Obviamente los sabores se los vas a poner vos con tu onda. Siempre decimos eso. Usá los ingredientes que tenés en tu casa. Lo demás lo hace... Lo demás no importa nada. No importa nada. Verdurita por acá. Venga. Un bolazo. El ajito, ese ajito, espectacular. Y todas las verduras asadas que eran batatas, calabaza. El ajito, metemelo dentro. Ese ajito también va acá adentro. Bravo, Juanito. Es un buen ángel. Enorme aplauso. Ahora sí. En un minutito nada más ya se viene la torta de naranja para el mate. Dale.